La clase de hoy que lo hicimos fue manejar la cámara mediante movimientos, luces y ángulos. Que la tasa de suicidios ha aumentado en los últimos 10 años y que esto afecta no solo a la gente, familiares, sino que afecta también a la gente que lo rodea y a la sociedad como tal, porque pues llega a ser más consensual a las personas que pues sí pasa y que no es raro, que es bastante común y que hay que arreglar eso para que dejen pasar. A orientar a autoridades y destinar por qué pasan estas cosas. El tema de hoy es por qué se han llevado tanto la tasa de suicidio a los últimos 10 años y mi pregunta para ustedes, ¿cuál es el objetivo de este documental? Pues yo creo que es importante para evidenciar el punto de vista de las personas, o sea a los suicidas, porque se han puesto que no practican tanto sin pensar en las personas, o sea a las personas que los apoyan o invitan en ellos. Gracias. 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 Gracias.